Música Bueno, ¿de quién es el cumpleaños? De la papi Feliz cumpleaños, papi Papi, papi, papi Papi, papi Está feliz con su collar de flores Vente, papi Ahí está Mateo Miren, esta es su decoración Miren, unos globos de huellitas Vamos a cantar a la papi Una, dos, tres Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Fletir cumpleaños Fletir cumpleaños Papi 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 Papi, 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 feliz cumpleaños, aquí está tu regalo, está pelo, y mira que te regaló Joaquín, enséñalo Joaquín, y ahora ve, wow, papi, recoge la basura mi amor, usébelo, que es, léalo, es una comida para el pelo, que trae, el carne, bueno, es un estofado, ahí dice, es un estofado con carne y vegetal, ah, muy bien, eso va a almorzar hoy la papi, a mí el cuento es de corazón, ahora, Lucía le abre el regalo, es este, Feliz cumpleaños de papi, vea lo que dice, dice, papi, feliz cumpleaños, eh, el mío dice, papi, Popasa, ah, tú ya dice, papi, Popasa, ¿Quieres ver qué es? ¡Guau! ¡Guau! ¡Enséñeselo a la Poppy! ¡Poppy, miren! ¡Para que almuerce! Esa es una azúcar, a ella le encantan ¿Y eso? ¡Enséñelo aquí, Lucía! ¡Eso! ¡Dice Poppy! ¡Mi mamá lo está haciendo hoy! ¡Mi mamá, Poppy! ¡A ella le encantan las mascaras! ¡Le encantan! Vamos a ponerlo aquí y después se lo vamos a probar ¡El Mateo! Ahora los de Mateo ¿Qué dice? ¡Guau Poppy! ¡Guau Poppy! ¿Qué significa guau? ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau Poppy! Y este también Yo le compré ¡Dáselo, Joaquín! Joaquín le compró la decoración Y también esa lata que le damos Y su lata de comida Ajá Y la decoración Ahora les vamos a agradar cuando le demos su lata de comida A ver, Mateo, ¿qué le diste a la Poppy? De un salco A ver A tus pulgas Ajá Mata pulgas A ver, para que ya se mantenga sin animales Sí, es algo que... Ven, ven Y huele rico Papi ¿No huele a medicina? Huele rico Es algo que más que todo le sirve Sí, le ahuyenta a los dichos Papi Papi Vente Sí, no huele a medicina ¿Y el otro? Papi Papi Hoy no hay frío Hoy hay bastante calor Papi Papi El año pasado hubo frío Y había bastante aire, ¿se acuerda? Papi, Papi Se explotó Esos son los cohetes Chis, chis, chis ¿No te vas a comer eso, Papi? Papi Esto sí se lo pueden comer A ver, usted, enséñenlo ¿A esto se lo van a dar? No, más, voltealo, voltealo que no se ve Estos son unas galletitas en flor de pollo para perritos Papi De pollo Vea que es para perritos Sí Lo compramos en un lugar donde venden golosinas para los perritos Papi, no Papi Ahorita no lo Ahorita no lo Ahorita sacó su boca Bueno, entonces, Joaquín Le regaló esto ¿Y la decoración? Y la decoración, ve Sus globos de huellas Todos sus globitos Con 20 quetzales Ajá La Lucy, ¿cuál, mi amor? La Lucy le dio esta mascada para su... Que a ella le gusta en el cuello cargar... ¿Cómo se llaman esas? Este... No, mascada le digo yo, pero le dicen otro nombre, como baderitos Mateo le dio esas galletas, miren, se ven ricas Son de pollo para perritos ¡Eh! Y le dio esto ¿Eh? Para que la Papi se mantenga limpia, libre de vista Y yo le regalé su collar Le íbamos a poner un gancho, pero hoy no tiene pelo para que le agarre, ¿eh? No... No le hubiera agarrado Es que el corte también fue parte de su regalo El corte de pelo se lo dio el Lucy y Mateo también Entre los dos Porque la Papi siempre se le corta el pelo, pero en especial el día de su cumpleaños Eh... Se le corta para que esté bonita ¿Sí? Y con sus flores que... 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 ¡Pap! ¡Ay! ¡Ay! Y para los que digas... Siéntate ya, Lucy Bueno, ahora a ver, Mateo, unas palabras para la Papi No, que... Pues... Estoy agradecido con... Bueno, primeramente con... Con... Con Dios por haberme... Por haberme la regalado Porque ese yo sé que es un regalo que él me dio Eh... Ha sido ya cinco años desde ese... Ese día que yo llegué Y... Porque esa vez había un montón de perritos Eh... Pero... De todos los que estaban ahí Algo... Algo de la Papi Algo... Vi o vi algo diferente en ellas De todos los... Sí, porque la perrita había tenido varias camadas Pero el Mateo sintió algo especial por la Papi ¿Verdad? Y ha sido... Con la Papi se han sido años de... Este... Muy difíciles y a la vez muy... Han habido muchas problemas Al... Al inicio fue difícil porque no sabíamos cómo cuidarla Eh... Hubieron momentos donde nos asustábamos porque se enfermaban Hubieron momentos... Eh... Yo pensaba que ya... No... No iba a... Como otros perritos que no se logran Pero... Pero... Pues ya... Aquí estamos hace 5 añitos y... Pues estoy muy agradecida Y siempre le hemos celebrado Siempre le hemos celebrado Siempre le hemos celebrado A ver... Joaquincito... 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 No... 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 Joaquincito... Joaquincito... Que tenga 5 años... Que se disfrute este cumple... Y así que se divierte... En este... En este cumpleaños... Y que... Y que tenga un feliz día de este cumpleaños Que la pase bien... Que le guste su comida... Sí... Bueno... Poppy... ¿Vos qué sentís? Guau... Dice bien... Dice bien... Dice bien... Bueno... Yo lo que tengo que decirle a la Poppy... Es que la queremos mucho... El Ossi también la quiere mucho... El Ossi no pudo estar aquí... Porque anda trabajando... Pero él también la quiere... Se preocupa por ella... Por eso le pagó su... En su corte... Sí... Cuando se enfermó muy mala... El Ossi... Todos los días... Por una semana... La llevaba... A que la inyectaran... Es un compromiso... Es que miren ustedes... Tener un animalito... No es nada más de que... Ay... Se enfermó y ahí lo dejamos... No... Es un compromiso... De mantener... Si... En este caso... Va a los perritos... Eh... Dicen... Hay que varlos a vacunar... Hay que darle sus vitaminas... Hay que hacerlo... Para que ellos sobrevivan... ¿Verdad? En cambio... En el caso de otros animalitos... Es más complicado... Como un pescado... Las gallinas... Todo eso... Va a sus animalitos... Son más difíciles... En cambio de los perritos... No... Gracias a Dios... Pues si uno les da el cuidado... Que necesitan... Pues ellos también... Entonces el Osi no está... Pero él... También quiere mucho a la papi... Y dice que le desea un feliz cumple... Yo también... La quiero mucho... Ella sabe que la queremos todos... Mucho aquí en la casa... ¿Verdad papi? Esos son los cuetes... Hombre... Esos son los cuetes... Está bien pues... Entonces... Adiós... Eso fue la queja de la papi... Ajá... Guau... Esos son los cuetes... Esos son los cuetes... Pero... A pesar de la papi... Esos son los cuetes... Sos son los cuetes... El oído que... Que la papi... Esos son los cuetes... Y ajá... ¡Vaná! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.